Platícanos un poco de cómo llegaste a Saraperos de Santillo para ser luego coach de Mateo. No, pienso que alguien me recomendó, pero tuvimos siempre desde el año, desde que jugué con los cañeros, tuve relaciones con el señor Rodolfo y he mantenido el contacto con Maravilla, el otro gerente, y ahí hemos estado en contacto con estos años, y por ahí viene todo. Platícanos un poco de tu experiencia como jugador y bueno, como coach. No, yo muchos años, mi experiencia es con la selección cubana de fútbol. Casualmente este campo me trae buenos recuerdos porque fue donde mi primer campeonato internacional en el 2002 con la selección cubana fue aquí en Santillo. Estuvimos gracias a Dios en primer lugar, pero bueno, fue acá donde mi primer paso con la selección hasta el 2011, mi último torneo internacional. Hasta la fecha he podido integrar varias ocasiones a la Liga del Pacífico, que es donde más he podido jugar aquí en México.